Hola, les saluda Mónica de Needle & Paper y hoy les traigo este proyecto que diseñé desde mi taller para Latina Crafter. En esta ocasión usé los sellos del set Gather, pero también usé estas imágenes que son sellos digitales de la colección Dulce Otoño que están disponibles en la tienda online de Latina Crafter. Los imprimí en cartulina compatible con marcadores de alcohol y como ven escogí una gama de colores marrones, rojos, naranjas, ocres. En el video van a ver un verde que al final no usé. Ustedes también pueden imprimir sus imágenes en cartulina de acuarela y usar sus marcadores a base de agua o sus acuarelas básicas para colorear sus imágenes. Cuando se trabajan con imágenes digitales es importante notar que lo ideal es usar una impresora láser para que la tinta no se riegue al momento de aplicar el color con los marcadores. Para estas imágenes usé una técnica sencilla de tinta sobre tinta, donde los colores se mezclan entre sí. Solo en el caso de esta primera bellota, de esta primera imagen de sí, dejar el video casi en tiempo real, está acelerado pero solo un poco. Pero realmente esto es una técnica que si bien no es difícil se puede hacer un poco repetitiva de manera que las siguientes imágenes aceleré el video para que no se hiciera tan largo. Para la parte superior de la bellota, usé tonos aún más oscuros que los que usé en la parte inferior, decidí agregar un poquito de rojo para darle más intensidad. Ya este es el resultado final de esta bellota y ahora sí voy a acelerar el video para las siguientes imágenes. ¡Gracias! 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 Una vez que todas mis imágenes estaban coloreadas, las corté a mano y elegí las que iba a usar para el diseño de mi tarjeta. Para el panel principal, usé un esténcil de cuadros y tintas de colores similares. Con una mano muy ligera, comence desde el naranja más claro, usando el naranja más claro desde el centro, hacia la parte de afuera del panel blanco, de la cartulina blanca. y luego solo en los bordes les agregue el naranja más oscuro y luego el caoba. Es un efecto un poco sutil, a su vez este panel lo corté con un troquel rectangular y a este le decidí hacerle un fondo para darle contraste de una cartulina anaranjada que corté un poco más grande y usé también las tintas en los bordes para darle un poquito más de profundidad. Adherí el panel frontal a la base naranja y a su vez, eso los adherí a una base de tarjeta de cartulina tipo kraft. Luego elegí los sellos que iba a usar como mensajes, el del set de gather, usé la palabra gather y and give thanks. Y aquí hice algo que muy raro hago, estampé directamente en el panel principal. Esto lo puedo hacer con una plataforma de sellado, ya que esto ayuda a que el sello y la cartulina no se muevan del lugar. Aquí le estoy colocando unos detalles a cada imagen con un bolígrafo de gel blanco. Y les coloqué a cada imagen adhesivo de espuma y los adherí al panel principal o al panel frontal del lado. Ya el otro mensaje, el mensaje que dice and give thanks, lo había sellado en una cartulina color ciruela con polvo de embosar blanco para colocarlo justo debajo del mensaje gather. Y aquí está. Finalmente le coloqué unas perlas doradas para darle un poco de brillo. Este es el resultado, una tarjeta de colores muy cálidos, muy otoñal, ideal para esta temporada, especialmente para las festividades de Día de Acción de Gracia. Espero que les haya gustado y nos vemos nuevamente desde mi taller para la Tine Crafter. Gracias. 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 Gracias.